Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal otra vez, Lady Phoenix con ustedes. Y pues ahora les traigo un shopping haul porque ya saben que me encanta shopping. Espero que se la estén pasando muy bien en estos días. Espero que siempre recuerden que no dejen que nadie les quite su brillo, que estén contentos, alegres. Pónganse a agarrar un cafecito, un tecito, pónganse en el sofá a descansar, quítense los zapatos y a ver mis videos. ¿Qué? En esta ocasión les traigo aquí una super edición deluxe, de lujo, de alcurnia. ¿Qué? Y en este caso van a ser cosas para, contenedores para organizar. Y miren que hermoso está esta caja, que hermosa está. Y nada más agarré una grande, agarré una chica también porque me encantaron tanto. Estas las compré, esto ya es un haul colectivo como casi todos los míos. Pero miren que caja de lujo, está hermosa, preciosa. La compré en la Target, la Target. La más chica me costó $14.99 y la más grande a $19.99. Así que $20, $15, un poquito caras. Yo les digo deluxe, de lujo, porque sí son cajas de lujo. Y son de la marca Threshold y son de esas que se le llaman Milk Crate. Ah, de esta, no sé, de esta para donde cargaban la leche, no sé. ¿What? Ya me dio hambre y sed. Anyway, pero miren que hermosa está la caja. Me encantó porque tiene como un material este, como de tela de esta de Burlap, que se le dice. Y pues me encantó, me súper encantó el color. Estos también lo pueden usar ustedes chicos. Y unos saluditos para mis amigos que también son chicos que miran mis videos. Un shout out para ustedes, unos saludos especiales. Y pues para todos también, los quiero mucho. Y pues miren que hermosa está esta canastita. Está aquí, bueno, no es canasta, es caja para organizarse. Pueden poner su ropa, sus calzones, sus tangas. ¿What? Lo que le den de regalo, lo que sea. Y saben por qué me gusta para chicos también. Tal vez la agarre para mi esposo. Porque miren que preciosa está la agarradera aquí. Está como de piel. Y pues me encantan los botoncitos que tiene aquí en color doradito. Y el color así burlap en tipo rústico, vamos a decir. Y aquí el beige con el cabecito más clarito. Y pues me encantó. Están súper elegantes para decorar, para... Pueden usar las de decoración en una esquina. Y se ven súper elegantes también. Así que, pero yo les voy a decir cómo las voy a usar cuando las empiezo a usar. Otra cosa que utilizo para organizar son canastitas de estas de... ¿Cómo se llama? De vidrio. No de vidrio. What? No de vidrio. Canastitas de alambre, wire basket. Y lo que me gustó de esta, pues que está súper cute. Aparte del precio, porque solamente están como $15 dólares. Esta estaba $7.99 en la Home Goods. Así que súper precio para esta canasta. Es como un color así copper, como de cobre. Y me encantó estar súper elegante también la canasta esta. Cuando la empiezo a usar, se las voy a enseñar. Miren qué hermosa está, Pippet is nice. Ahora sí, la canasta de... La canasta, el contenedor de vidrio. Miren nada más qué hermosa está esta, my God. En cuanto la vi, me enamoré de ella. Dije, what? My God. Me la merco. Es una caja para archivar sus papeles. Está medio honda, como ven ahí adentro. Esta me costó $29.99. $30 dólares. Así que es un súper precio. Muy, muy buen precio para esta caja. Y trae su tapadrita también. Y también es de vidrio. Miren cómo la ven. Hermoso, hermoso que está el vidrio. Y pues abajo del vidrio tiene blanco. Que si quisieran darle vuelta a esto, lo pueden usar como de charola. O simplemente ponerlas en una mesa y decorar aquí como si fuera una charola independiente de esas para decorar hermosos. Y miren qué hermosa está. Alrededor todo tiene el espejo todo alrededor. Nada más que está pesadita. Por eso no la puedo voltear. Pero está todo alrededor tapizada de espejo. Y me encantó. Súper elegante. De alcurnia. What? ¿A poco no? Está súper hermosa. Y por el precio, oh my God. Me viene HomeGoods Happy como dice aquí. Happy así, happy, happy. Así que me encantó. Está súper hermosa. Y por el precio, oh my God.